Tanto tiempo disfrutamos De este amor nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Como tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarnos y conversar Tanta vida yo te di que por fuerza llevas ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí Our musical director, Ariel on piano, ladies and gentlemen It's cause I'm so helpless When you touch me I feel feelings that I've never felt before Oh, sweet darling Say you love me If you love me I'll be yours forevermore So I beg you To be gentle With my heart Promise me we'll never be apart Through each night and through each day And through the years that pass away Be true for me Be true to me Be true to me Sabor a... Sabor a... Me Sometimes me